A la señora Patricia Romero recientemente se le ha ampliado por un mes a solicitud, bueno, una solicitud, dentro del procedimiento y la ley 1173, se ha ampliado por un mes, el juez ha determinado que se amplíe por un mes su detención preventiva. Ricardo Juárez, abogado de varias de las víctimas de estafa agravada, la tarde de este miércoles confirmó que la detención preventiva contra Patricia Romero se amplió por un mes más en el penal de Morros Blancos. Este abogado señaló que hasta el 29 de julio el Ministerio Público debe dar curso a la pericia financiera solicitada por la imputada. Cabe recordar que dentro de este caso de estafa agravada se tiene a más de 200 víctimas. Se ha estimado que un monto de 3.5 millones de dólares es lo que se tiene registrado o es lo que se tiene que determinar con esta pericia forense financiera que se está realizando y que se tiene que presentar en su momento. El señor Sigler, si no me equivoco que es su esposo, él todavía continúa con detención domiciliaria, con custodia policial. Y lo que va a suceder en pocos días más, en pocas horas más, es una solicitud que él ha emitido para, o él ha presentado para ver de que tal vez se le puedan modificar las medidas que pesan sobre él. Ricardo Juárez a la vez manifestó que ante la falta de resarcir el daño ocasionado por la imputada, varias de las víctimas tomaron la decisión de apartarse del proceso. Pero recalcamos, esto prácticamente está en manos del Ministerio Público, el impulso que las víctimas puedan darle y obviamente el control jurisdiccional de parte de los jueces que están a cargo de las diferentes causas.